El diseño llegó a mi vida de manera empírica, puedo decirlo así. Crecí viendo a mi papá coser todos los días de su vida y también vi coser a mi abuela. Y muchas veces, mientras él cosía, me ponía a leerle libros de filosofía. Eso sí lo recuerdo mucho. Pero fui yo la que me sentí como atraída por este tipo de cosas, no sé, los colores de las telas. Entonces, precisamente en esta misma mesa de corte en la que yo trabajo, también cuando yo era niña me metía debajo de los retazos, de todos los cortes que él botaba. Entonces, él no me atrajo directamente, me atrajo indirectamente con su ejemplo, podríamos decirlo así. Con mis diseños, yo quiero hacer parte de la gran visibilización que se viene de la cultura afro en Colombia. Yo considero que a través de la moda también hay muchas historias que contar, desde las mismas telas africanas que los estampados, los colores, las formas y los diseños tienen una historia de algún ancestro esclavizado. Desde ahí hasta las historias comunes de los pueblos afro en cualquier parte del mundo. El proceso de creación de mis piezas, de todos mis diseños, empieza con las telas, lo que siento de la conexión con las telas y la música. Siempre tengo que tener música en el ambiente, que es lo que me inspira y lo que me va llevando a lo que quiero hacer. Como que las telas son el insumo más importante, pero tener la sensibilidad de saber cómo emplearlas es mi aporte a la moda africana, creo yo. Lo que más me apasiona de mi trabajo, ver cuando mis clientes se van felices, cuando lo que se imaginaron en su cabeza loca y pensaron que no existía y que no se podía lograr, yo lo puedo lograr. Yo veo la vida de todos los colores y yo creo que por ese sentido un impacto tan fuerte con las telas africanas, porque yo creo que el mundo ni es blanco ni es negro. O pues hablando de Colombia no más, Colombia es de todos los colores, Colombia es diverso, Colombia es grande y todos los colores yo creo que representan algo. Yo soy Lía Samanta Lozano, diseñadora de modas, trabajo moda contemporánea con telas africanas, por eso soy un personaje panorama.